Hola, muy buen día, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de compartir contigo un día más mi emoción por vivir. Yo soy tu amiga Jess Flores y hoy quiero preguntarte, ¿cuál será la receta de la felicidad? Y bueno, pues es que por definición, felicidad es eso que sentimos cuando tenemos satisfacción, alegría, por haber alcanzado alguna meta. Pero las personas comunes, como somos todos, no podemos alcanzar grandes metas todos los días, sería prácticamente imposible. Nosotros nos vamos por metas del día a día y así poco a poco vamos alcanzando metas más grandes. Y bueno, pues entonces la felicidad es eso que sentimos cuando tenemos lo que queremos, pero también tenemos un sistema inmunológico emocional que es lo que nos ayuda a reponernos cuando no tenemos esa felicidad que queremos. Porque todos podemos ser felices, todos podemos lograr esa felicidad. Y científicamente a esto se le llama felicidad sintética, porque es algo que tu cerebro hace para reconfortarte. No es para resignarte o para conformarte, es para reconfortarte y que no tengas una emoción negativa que te produzca una depresión. Así como el sistema inmunológico del cuerpo que nos protege del medio ambiente, nos protege de las enfermedades, así también tenemos un sistema inmunológico emocional. Entonces, la felicidad sintética en pocas palabras sería lo que yo hago cuando no tengo lo que quiero. Por ejemplo, cuando vas a comprar los boletos para un concierto y ya no los tienen, entonces tú lo que haces es reconfortarte diciendo, bueno, pues tengo otra opción. Bueno, tal vez no están los boletos del concierto, pero pues podía hacer otra cosa mejor ese día. Y como te digo, no es conformarte, sino reconfortarte. Y esa es una medida que tiene nuestro cerebro para ayudarnos a ser felices todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a desaprender a ser felices? Porque también se pueden ir olvidando esas emociones. Se puede ir olvidando la emoción de la alegría, la emoción del miedo, la emoción de la tristeza, la ira. Todas las emociones podemos sentirlas también, pero también el cerebro tiene la capacidad de desaprenderlas. Se van deshaciendo los circuitos, se van olvidando esas conexiones. Como por ejemplo, las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la guerra, se les olvidó cómo ser felices, cómo sentir alegría y lo tuvieron que ir aprendiendo poco a poco. Y no necesariamente necesitas estar en una guerra. Quizá alguna persona que tuvo depresión mucho tiempo o que ha tenido una racha de emociones durante mucho tiempo, de emociones negativas, y olvida que tiene ese sistema inmunológico emocional, no toma esas herramientas y se sumerge demasiado en una depresión o en un estrés evolutivo, en un estrés que constantemente le haga tener ira o estar en miedo, estar a la defensiva, a esas personas también se les puede olvidar esta emoción de la alegría. Entonces hay que tomar esa herramienta tan poderosa que tenemos, que es natural, que está dentro de nosotros y que todos la tenemos. Simplemente basta abrir esa cajita otra vez y aplicarnos nosotros mismos la vacuna para la felicidad. Vale, y espero que este audio te haya gustado, compártelo, invita a más personas a que se suscriban y yo te mando un abrazo y te mando muchísimas bendiciones. Bye.